Saludos finalistas, traigo para ustedes un reto sobre la mentoría que tuvimos en este día es claramente desarrollen tres perfiles y tres descripciones de puesto de los colaboradores más cercanos o de su ciclo más relevante tienen de aquí al viernes para hacer una evidencia gráfica del mismo, video o una cuestión que nos hagan llegar para aplicar lo que vimos el día de hoy recuerden siempre es importante reconocer qué competencias necesitamos, requerimos cultivar o saber reemplazar en un futuro Impulso Emprendete, Aceleradora de Negocios, Cuarta Generación